El huracán Ida prosigue su rápida intensidad en aguas del Golfo de México y se ha convertido en un ciclón de categoría 4 poco antes de tocar tierra en las costas de Luisiana, Estados Unidos. Según el Centro Nacional de Huracanes, Ida es extremadamente peligroso y genera vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, con rechas todavía más intensas. El Servicio Nacional de Meteorología ha asegurado que el daño potencial de Ida es tal que podría dejar la zona inhabilitada por semanas o meses. Para cuando alcance la costa de Estados Unidos, este domingo por la tarde, los expertos estiman que Ida podría mantener toda su fuerza actual de categoría 4, de un máximo de 5 que mide los huracanes en función de la fuerza de sus vientos. Además de los fuertes vientos, la mayor preocupación de las autoridades de Luisiana y de la ciudad de Nueva Orleans radica en las inundaciones en una región de escasa altura sobre el nivel del mar y de la que este sábado han evacuado a miles de personas.